Para toda la gente de media cancha, un cariño y un abrazo muy grande para todos. Germán, ¿qué recuerdo venir a la ciudad? Sobre todo a la ciudad, ahora de conocer este nuevo estadio. Sí, bueno, pasaron muchos años, sin embargo el cariño de la gente está intacta. Realmente uno es un privilegiado, cada vez que pienso en la ciudad de Monterrey, de reencontrarme con viejos amigos y bueno, revivir un poco vieja historia, acompañado con todo esto, con todo esto nuevo, con este estadio, con este proyecto de institución. Muy bien, la verdad que muy contento. ¿Qué haces Germán Ricardo ahora? Estoy trabajando allá en Argentina, en Córdoba, dirigiendo un equipo de fútbol. Muy bien Germán, y en cuanto a los recuerdos que te ha traído el venir a Monterrey, ¿qué es lo que te ha marcado o qué has sentido más en este momento? Porque seguramente la gente con la que has platicado te ha hablado de estas cosas. Sin duda, sin duda, a mí me trae muchos recuerdos, me vienen a la memoria un montón de gratos recuerdos, no solo personales y deportivos, sino también a nivel familiar. He vivido años muy bonitos acá en la ciudad y eso los tengo muy guardados en el recuerdo. También el hecho de jugar clásicos, recordar a Tigres, encontrarte con Pérez. Sí, bueno, la rivalidad de estos equipos, de esta ciudad, y sí, el recuerdo de aquel gol, cuando me tocó en cancha de Tigres, que ganamos 2 a 0 con el segundo de Bahía. Oye Germán, también jugaste con el América y había la rivalidad con Chivas, o sea, te tocaron equipos de mucha, mucha rivalidad. Sí, sí, muy lindos clásicos, me tocó, estando en Monterrey, estando, bueno, en el América contra Chivas, equipos, dos equipos importantes de México, cuatro equipos, mejor dicho, hoy. Antes había una mayor diferencia, hoy ya no la hay, hoy Tigres y Monterrey están a la altura de los grandes de México, así que, bueno, la verdad que muy contento. Ahora que se habló mucho de la contratación de Maxi Mesa, la llegada de Maxi Mesa al fútbol mexicano, Rayados tiene mucha ilusión en este jugador. Es un gran jugador, un jugador de mucha jerarquía, de, bueno, de jugar también en varias posiciones, yo creo que le va a ser muy útil, está en pleno crecimiento, tocó la selección, le tocó el Mundial, demostró tener calidad, capacidad y, bueno, espero que no tarden en adaptarse al fútbol mexicano, pero él tiene las condiciones, tiene el perfil de jugador que me parece que le hace muy bien al equipo. También hay un chico, Carlos Rodríguez, que ha llamado mucho la atención aquí. Sí, Charlie, sí, junto con Jonathan, son gente joven, gente que salió de inferiores y que muestra estar a la altura de las circunstancias. No es fácil en un plantel numeroso y rico en calidad y cantidad como tiene el Monterrey que dos chicos puedan ya por segundo partido consecutivo en este torneo ser titulares.